Una Carmen y otra Carmen, y otra Carmen ya son tres, caramba con tantas Carmen y un convento viapone. Ya vienen los baleones por la esquina del farol, la niña que tiene novio se le alegra el corazón. Se le alegra el corazón, aunque sea por la tarde, corazón que nos alegra y ha de tener mala sangre. Ha de tener mala sangre, ha de tener sangre fría, la niña que por un novio se vuelve loca perdida.